Hola chicos, estamos en Curiosidad de Hannah 2 Bueno, ella nació un 17 de mayo de 1995, o sea, hoy cumple 28 años Número 2, desconocida por su papel de Thea en la serie Encuéntrame en París Número 3, el año pasado estrenó la película de Nora Holmes 2 Número 4, tiene una buena relación con Millie Bobby Brown Y número 5, en un metro del 67 ¡Feliz cumpleaños, Hannah! ¡Y si lo llegas a vivir de Hannah!